Música Son las 11, 11 Capicúa, el martes 18 de agosto, las noticias que rompen. El Cell Fan con María Gabriela Rondón, Maga. Adelante Maga. Música Gracias Citizen, feliz día para usted y para toda la audiencia que nos acompaña a esta hora a través de la señal de EBTV Miami para conocer como siempre las noticias que rompen el celofán y empezamos por el portal de la casa www.ebtvmiami.com que nos trae hoy las siguientes informaciones. Ex agente de la CIA es capturado por colaborar con China, Trump. El turismo en Florida baja el 60%. En el programa La Mañana EBTV, dice José Manuel Olivares, en Venezuela los números del COVID no cuadran. Y Guaidó AF, el reto es ejercer la mayoría. En otras notas también de nuestra página web, Michelle Obama critica duramente a Trump. También el expresidente Correa busca vicepresidencia en elecciones de Ecuador. Mientras Trump confirma que aceptará nominación republicana desde la Casa Blanca y el presidente Duque dice que hay que mantener en una voz clara y firme frente a la dictadura de Maduro. En notas referente a Venezuela, también de nuestra página web www.ebtvmiami.com podemos destacar Jiménez o nos activamos o a Venezuela se la lleva el diablo. También las fiestas de la Virgen del Valle serán por las redes sociales. Julio Borges dice que el derrame de petróleo en Falcón evidencia la corrupción y destrucción de PDVSA. Mientras, el régimen asegura que hay un boicot mundial contra parlamentarias de Venezuela y los casos del COVID-19 superan la capacidad diaria para hacer pruebas en Venezuela. En notas de Estados Unidos en nuestra página www.ebtvmiami.com podemos leer el día de hoy. Trump sugiere que Biden convertiría a Estados Unidos en una Venezuela cigana. Y en notas de entretenimiento, las imágenes de Julio Iglesias que alarmaron a sus seguidores y lo que dicen las cartas en el programa Chic al Día, Trump atacará al régimen con todo. En deportes, Betel está decepcionado por no seguir con Ferrari en el 2021. Son las informaciones que tiene nuestra página web www.ebtvmiami.com y que usted puede ampliar ingresando a ella. Pero de inmediato vamos a revisar lo que tiene el portal Infobae para el día de hoy. y trae las siguientes informaciones. Juan Guaidó denunció las intenciones de Maduro en las elecciones legislativas. Dice que la dictadura quiere usurpar el Parlamento Nacional. Esto fue en una entrevista a EFE. Leó un poco más esta nota que trae el portal Infobae. Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por casi 60 países, aseguró en una entrevista con la agencia de noticias EFE que la oposición del país caribeño no va a permitir que el chavismo usurpe el Parlamento en las elecciones de diciembre y que para ello es necesario reinventarse. Es la información que tiene hoy el portal Infobae. De inmediato vamos a revisar qué trae la página de La Voz de América. Trae la siguiente información el día de hoy con respecto a la Convención Demócrata. Michelle Obama dice que tenemos que votar por Joe Biden como si nuestras vidas dependieran de ello. La ex primera dama puso el broche de oro a la primera jornada de la Convención del Partido Demócrata. Biden también recibió el respaldo de Bernie Sanders, quien hasta hace apenas unos meses se postulaba como su más firme adversario en la carrera por la candidatura demócrata. Leó un poco más esta nota de La Voz de América. La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, tomó la palabra en la noche del lunes en la Convención del Partido Demócrata para pedir el voto por Joe Biden en las elecciones del próximo mes de noviembre. Unos comicios con los que dijo, hay que votar como si la vida se fuera en ello. Si crees que las cosas posiblemente no pueden ir peor, confía en mí. Pueden y lo harán si no acometemos un cambio en estas elecciones. Si esperamos acabar con este caos, tenemos que votar por Joe Biden como si nuestras vidas dependieran de ello. Dijo Obama durante una intervención grabada que supuso el broche de oro a la primera convención virtual de la historia en el país. Es la información que tiene el portal La Voz de América. De inmediato nos vamos para España y lo hacemos de la mano del diario ABC que trae la siguiente información. Casado dijo, no voy a permitir que ningún portavoz del PP critique o pida explicaciones al rey. Uno de los motivos principales que Pablo Casado dio a Cayetana Álvarez de Toledo en la reunión que mantuvieron el lunes en Génova no fue develado por la portavoz en su comparecencia ante los medios de comunicación. El presidente del PP advirtió a Álvarez de Toledo que sus críticas a don Juan Carlos por su salida de España estaban totalmente fuera de lugar y no las iba a aceptar. No voy a permitir que ningún portavoz del PP critique o pida explicaciones al rey, afirmó Casado según fuentes populares. Es la información que tiene hoy el diario ABC, pero de inmediato vamos a conocer cómo se comporta el coronavirus en el mundo y lo hacemos como siempre de la página de CNN en Español que trae hoy la siguiente información. Fauci advierte los efectos a largo plazo del COVID-19 especialmente en los jóvenes. Lo que sabemos, se prevé que el número de muertos por coronavirus en Estados Unidos alcance casi 189 mil para el 5 de septiembre según el pronóstico conjunto de los CDC. También el doctor Anthony Fauci dijo que los efectos a largo plazo del COVID-19 especialmente en los jóvenes son realmente problemáticos y la primera ministra de Nueva Zelandia propuso las elecciones por cuatro semanas debido a la preocupación por la propagación del coronavirus en el país. Es la información que podemos leer de la mano del portal CNN en Español. Y para cerrar este recorrido vamos a revisar lo que tiene la página de Miami Mundo que trae precisamente la siguiente información referente a Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos y Colombia anuncian nuevo plan para combatir el narcotráfico. Estados Unidos y Colombia anunciaron el lunes el lanzamiento de un nuevo plan conjunto para combatir el narcotráfico que incluye inversiones en zonas afectadas por la violencia, aunque sin precisar el monto de los recursos acordados. El anuncio se hizo en el Palacio Presidencial de Bogotá tras una reunión entre el mandatario colombiano Iván Duque y el consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, Robert O'Brien. Con esta información, Ciudadano, yo cierro el recorrido, no sin antes recordarle a nuestra audiencia que puede estar conectado con nosotros a través de nuestra página web www.bbtvmiami.com. Adelante, Ciudadano. Yo les doy un dato, hoy llegó a Venezuela el canciller de Turquía, Mevlut Kazuklu. ¿Por qué es importante? ¿Porque va a sostener reuniones con Arriaza? No, porque se va a reunir con Maduro. ¿Y por qué es importante que se reúna con Maduro? Porque en República Dominicana estuvo reunido con Pompeo. Y yo no descarto que aquí haya algo que se triangule. Estaban los dos en la toma de posesión, sostuvieron una reunión privada, larga, y hoy el canciller de Turquía aterriza en Venezuela. Y ustedes saben cómo es la política, que es como el billar, se juega por banda. Breve pausa y seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!